Amén, María Purísima. Gracias por salirme acompañando en este curso de la oración. Recuerda que orar se aprende orando y necesitamos conocer más de la oración para practicarla y tener un diálogo con Dios. Bueno, anteriormente yo te había mencionado que existían cerrojos que impedían nuestra comunicación con Dios, pero existen también llaves que nos ayudan a tener una relación más amorosa y más íntima con Dios. Estas llaves son, una, orar con fe. Acuérdate que la oración no es como una lámpara de un genio, sino que se basa en una relación. En esa relación uno puede escuchar en su oración a tener confianza en Dios, que es lo que Él nos pide a nosotros para agradarle. Otra llave es orar con perseverancia. Nosotros, a sabernos amados por Dios y que Él se interesa por nosotros, podemos confiar en Él plenamente en una oración perseverante y sabremos que lo que le pedimos sucederá en el tiempo que Él crea oportuno. Otra llave es orar en lo secreto. Cuando en tu oración tú no buscas que te alaben o que te vean, entonces vas a acrecentar tu unión con Dios y disfrutarás de los coloquios que Él te dé en tu corazón en la intimidad. También otra llave es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tú en tu oración dices Señor que se haga tu voluntad, estás entonces dispuesto a hacer la voluntad de Dios e ir hacia donde Él te pida que vayas o no ir a donde tú no quieres ir o a donde Él te impida que vayas y hacer lo que Él te pida o no hacer lo que Él te pida que no hagas. Otra llave también viene siendo orar junto con otros creyentes. Cuando nosotros oramos con varias personas pidiendo una misma intención, nuestra oración se hace más fuerte. Recuerda que Jesús dijo, donde dos o tres estén en mi nombre, ahí estoy yo. Otra llave también es orar en nombre de Jesús. Esto significa orar como Jesús lo hacía. De acuerdo a que todo lo que pidamos en su nombre, sabremos que será pronto respondido. Y otra llave es orar con ayur. Cuando tú ofreces o no comes algo que te agrada y te gusta por amor a Dios, entonces tu fidelidad hacia el Señor será cada vez más fuerte. La monja concepcionista procura en el transcurso de sus días combinar estas llaves para poderse mantener en una oración más fuerte con Dios y ser también fieles a Él. Tú en este día eras lo mismo. Te pido que practiques de dos o tres de estas llaves que te acabo de mencionar y me cuentes al fin del día si tu intimidad con Dios y la presencia de Él en tu vida la sentiste mucho más fuerte en este día. Bueno, nos vemos mañana en la siguiente cápsula. Dios te bendiga y María Santísima también. Hasta mañana.